Música 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 Regresamos con más información en Sonson TV Noticias. La Administración Municipal expidió un decreto donde se prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución y uso de globos y pólvora en esta época decembrina. Música Considerando el deber de la Administración Municipal de proteger la integridad física de las personas, la seguridad y la salubridad de todos los ciudadanos y al calificar la fabricación, comercialización y uso de productos pirotécnicos como actividad peligrosa, fue expedido el decreto 092 de noviembre 23 de 2012. Estuvimos en una reunión con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y es muy preocupante porque Antioquia es uno de los departamentos con índices más altos de personas quemadas con pólvora y el oriente antioqueño es la región de Antioquia que más casos tiene reportados ante la Seccional de Salud de Antioquia. Preocupa mucho que un alto porcentaje son personas en estado de alicuramiento que se queman con el uso de la pólvora y otro alto porcentaje son niños, niñas y adolescentes que se están viendo afectados por el inadecuado manejo de la pólvora. ¿Qué es lo que se pretende? Que en Sonzón haya cero quemados por pólvora, en el oriente antioqueño haya cero quemados por pólvora. Para eso hemos adelantado campañas a través de las redes sociales, hemos adelantado campañas en radio, hemos adelantado campañas con las personas de manera personal para evitar que en la familia de cada uno de nosotros se manipule la pólvora y afecte la salud de las personas. En este decreto se establece que si los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales son decomisados en establecimientos de comercio, se ordenará el cierre temporal lo definitivo de dicho establecimiento. Si bien es cierto que los adultos y los padres o cuidadores son responsables cuando un niño o niña o adolescente resulta quemado con pólvora, lo que nosotros no queremos son las medidas coercitivas, lo que queremos es que nosotros seamos conscientes de que somos garantes del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que es una invitación, un llamado para que nadie en nuestra familia queme pólvora, que nadie en tu familia queme pólvora y obviamente acatar la normatividad local a través del decreto que precisamente prohíbe la manipulación de la pólvora y los productos relacionados con este tipo de artefactos. Desde el Gabinete Infantil les mando un mensaje a los niños y niñas para que no quemen pólvora en Navidad y a sus padres que no les den pólvora a sus hijos. Dicho decreto rige y surta efectos legales hasta el día 10 de enero de 2013, derogando las disposiciones que les sean contrarias.